Con el propósito de lograr un mapeo completo de los recursos culturales con que cuenta el Cantón de Pérez Celedón, el Sistema de Información Cultural de Costa Rica, que forma parte de la Unidad de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura y Juventud, iniciará el proceso para establecer un inventario cultural de este Cantón Josefino. Este trabajo se realizará con el apoyo de la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad y el trabajo de múltiples asociaciones, organizaciones, gestores culturales, entre otros actores comunales de los diferentes distritos del Cantón. Mediante la participación activa de actores institucionales y comunales, el inventario cultural permitirá un acercamiento a la realidad sociocultural de la localidad, con el propósito de obtener información que será incorporada en el Directorio Cultural de Sicultura del Ministerio y que podrá utilizar el Cantón y el público en general. La realización de este inventario se convierte en la undécima experiencia que desarrolla el Sistema de Información Cultural de Costa Rica. Pérez Celedón es el 14º Cantón del territorio nacional e incursional en la aplicación de la metodología propuesta para su implementación. El periodo para la ejecución del inventario cultural Pérez Celedón 2022 se extiende de mayo a diciembre de este año. En conjunto con la contraparte local, se definió que el trabajo se realizará enfocado en las siete temáticas habituales de trabajo. ¿Cómo se hace un inventario cultural? Para la realización de dicho proceso se desarrolla un planteamiento metodológico, basado en la participación de tres contrapartes principales, gobierno central, gobierno local y habitantes de las comunidades del distrito. Se trabaja de ocho etapas que se desarrollan en un tiempo aproximado de ocho meses a un año, de forma intensiva en la localidad. Estas ocho etapas pueden agruparse en tres grandes momentos del proceso. Inauguración del proceso, levantamiento y sistematización de la información, elaboración de una estrategia de seguimiento y devolución de los resultados. Al final del proceso, se obtendrá una base de datos que se perfila como una herramienta de alto valor para la toma de decisiones y la planificación del trabajo en el ámbito cultural local. Contar con un inventario cultural del cantón permite que cualquier iniciativa de trabajo pueda partir de información que refleja la realidad del contexto, necesidades y aspiraciones de las personas que habitan en él. Las primeras reuniones en las que se convoca dirigentes comunales, comités o asociaciones culturales de la comunidad para que conozcan el proyecto se anunciarán oportunamente en las redes sociales tanto el Ministerio de Cultura y Juventud como de la Municipalidad de Pérez Celedón.